Lailo, 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 Lailo Lailo, Lailo, Lailo Lailo, Lailo, Lailo Y a veces se me olvida la razón Mi impulso determina Violante desafío, buscar a la libertad Como el agua de los ríos No se frío Viviendo por mar de un naufragón Y ya no volverá a perder Me iré muriendo despacio Si no puedo Yo creí que tu boca era mía Pero mi sangre se entristece Ay, por mi pena Vida mía, vida mía Y yo creí que tu cuerpo era mío Ay, era mío Pero que fui tan silencio Como el agua de los ríos No, 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 no